Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Padilla, una vez más aquí con ustedes y el día de hoy te traigo un show espectacular. Las 10 partes de Houston donde no quieres vivir. Todos los realtors te van a hablar de lo que es bien bonito, de las ciudades, los mejores lugares y vecindarios y eso está súper bien, pero también te hay que estar muy bien informado y saber qué lugares de la ciudad no te conviene venir, especialmente si vienes de fuera. Como sabes, Houston tiene muchísimas cosas que ofrecer a todos. Tenemos muchísimos lugares de comida, tenemos más de 90 gastronomías en la ciudad, tenemos mucha cultura, tenemos museos, deportes, convivencias, eventos al aire libre, eventos cerrados, conciertos, lo que tú quieras. Houston es la cuarta ciudad más grande en población en todo Estados Unidos y por eso tiene muchísimo que ofrecer, pero como tal también atrae todo tipo de personas, ¿verdad? Así es, y como te acabo de decir, Houston a pesar de ser la cuarta ciudad más grande en población con 2.4 millones de habitantes, esto es teniendo un crecimiento de más de 10% en la última década, no se encuentra dentro de las primeras 30 ciudades más peligrosas de los Estados Unidos. ciudades como Kansas City, como Missouri, como Auckland en California, como New Orleans, como Detroit, como Little Rock y como muchas otras que se encuentran todavía más adelante en la parte de criminalidad de las ciudades. Houston, a pesar de ser la cuarta más grande, todavía mantiene una ciudad y un ambiente bastante saludable. Además, dentro de Houston Metro, es decir, su área metropolitana, no aparece ninguna ciudad dentro de las 100 primeras más peligrosas en Estados Unidos, salvo Belmont, que aparece en el número 36, con 12.4 crímenes violentos por cada 1.000 habitantes. Es decir, que tienes un 81avo de probabilidades de ser una víctima dentro de esta ciudad. De ahí en fuera, ninguna otra ciudad del área metropolitana de Houston está dentro de las 100 primeras ciudades más peligrosas. Entonces, puedes estar confiado de que todavía Houston, a pesar de ser tan grande, es un muy buen destino para poner tu familia, tus raíces y empezar una carrera o continuarla o expandirla, si así tú lo deseas. Y como toda ciudad, grande o pequeña, Houston tiene unas zonas que no son muy buenas, donde no te conviene llegar, si es que vienes de afuera, o de otro país, o de otro estado inclusive. ¡Vámonos con el intro! Y antes de empezar, quiero agradecerle infinitamente a todos mis suscriptores, a todas las personas que le dan un like, que le pican a la campanita, para escuchar y tener notificaciones cada vez que sacamos un video. Gracias a todos ustedes, ustedes hacen posible que esto siga continuando. Y si no lo has hecho, por favor, suscríbete, dale like, que no te cuesta nada, y para nosotros, para el canal, representa una muy grande ayuda. Sin más ni más, ¡vamos con la información! Bueno, y en número 10, tenemos a Third Ward, o el Greater Third Ward, como se le conoce también. Bien, aquí tenemos un mapa tridimensional de Houston, donde tenemos la 99, el 8, y el 610. Si te fijas, Downtown Houston está aquí, en el centro, y justamente al sur de Downtown está el Third Ward. Y el Third Ward es uno de los 6 wards que se crearon en la época antigua, que eran nada más unas divisiones políticas de cómo se distribuyó Houston al inicio. El Third Ward viene aquí, se le conoce como The Threat también, y inicialmente era, ocupaba una mucho mayor área geográfica, ocupaba parte de Downtown y Midtown, aquí. Y después de establecerse Houston, por allá de 1936, establecieron los wards. Pero, por allá a inicios de 1900, pues la ciudad abolió todo este sistema de wards, pero se quedó con el nombre. Inicialmente, el Greater Third Ward era 50 y 50, 50 blancos y 50 afroamericanos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, esto cambió, y mucha gente, sobre todo blanca, empezó a salir y emigrar a otros destinos, haciendo que se volviera predominantemente afroamericano. Pero todos los lugares que dejaron vacíos a esas personas, pues se llenaron con gente que venía del este de Texas, de Louisiana, y súper bien todos afroamericanos también, pero venían con muy bajos recursos, con casi nada de economía, y pues esto hizo que el Third Ward se hiciera todavía una zona económicamente más carente de recursos. Aunado a esto, en los 60 y 70, cuando los vecindarios alrededor de Houston empezaban a ser ya interraciales, mucha gente que tenía la capacidad económica, pues decidió salirse y decidió emigrar. Y pues obviamente esto dejó sin el motor económico que constituyeran aquellas personas dentro del Third Ward, y todavía hizo que las zonas se deprimieran más financieramente hablando. Al Third Ward le vamos a poner una categoría de B- general para vivir, y me voy a enfocar un poquito en la parte criminal y de seguridad, que ahí sí tiene un C- todavía. En el Third Ward hay una cantidad de habitantes más o menos de 17,000 personas, la cual es mayormente rentan. El robo en general es el triple de la medida nacional. Hay muchísimas iglesias, más que nada misiones, y está pasando por un proceso de gentrificación. Es decir, que las propiedades antiguas que estaban cayendo son compradas y empiezan a construir casas como estas, ¿no? Casas que parecen de alta densidad, de tres pisos, una pegada con la otra, muy bonitas. Pero entonces te hace ese fenómeno, ¿no? Que encuentras de repente casas muy, muy bonitas al lado de casas muy viejas, deterioradas, que se están cayendo prácticamente. Como lo puedes ver aquí. Lo que tiene el Third Ward es que está súper bien ubicado, ¿no? Está cerquísima del centro, lo cual hace que tengas todo al alcance, ¿no? Deportes, actividades culturales, museos. Aparte del Third Ward es el único, la única parte en Houston donde tiene un banco que es, de hecho, los dueños son afroamericanos. Tiene muchísima cultura afroamericana, sin duda. Tiene restaurantes, cafés, museos, tiendas, etcétera. Bastantes, es una, si tú eres inversionista, es un excelente lugar porque está cambiando. Sin duda está cambiando y por eso está en el 10 en la lista. Porque de los, digamos que de lo que no te recomendaría, esto es uno de ellos, pero dentro de todo está bien. Además, dato curioso, aquí fue donde nació y creció Beyoncé, ¿no? En el Third Ward. Además, ha sido la casa, el hogar de muchos cantantes políticos, artistas de todo tipo que ha dado el Third Ward para todo el mundo, no solo para Estados Unidos. Además, el Third Ward alberga a dos grandes universidades. La Universidad de Houston, que están viendo en pantalla. En la izquierda, Texas Southern University, como lo pueden ver. Así que el Third Ward está creciendo, está cambiando. Sí ha sido un vecindario históricamente pobre, lo cual ha creado, pues también que el índice criminalidad aumente también por la escasez. Las escuelas no son tan buenas, realmente. Pero tiene muchísimo potencial, va a seguir creciendo por la proximidad que tiene al centro, por las universidades, el fenómeno de gentrificación va a seguir ocurriendo y cada vez se va a convertir en una zona más y más segura. Porque mucha gente lo está buscando. Ahora, el número nueve es el Fifth Ward. Venimos del sur de Houston, ahora al noreste de Houston, a esta área de aquí. Greater Fifth Ward. En general, chicos, todo lo que escuchen con Ward, si vienen de fuera, no es un lugar que les recomendaría para vivir. En este caso, de las diez zonas que yo no les recomiendo vivir, número nueve, Fifth Ward. Las escuelas aquí tienen la reputación de ser bien problemáticas, desgraciadamente. Y parte de ello pudiera ser que más de la mitad de los niños en las escuelas viven en niveles de pobreza considerables. Y la mayoría de los padres son padres solteros. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que trabajar, los niños se quedan, nadie los atiende. Y esto ocasiona que haya más revolvía, que tengan más problemas y que desgraciadamente, pues, se vuelve más difícil vivir en esta zona. Aquí no hay restaurantes en Greater Fifth Ward, así de solamente locales, de mamá y papá. No hay cadenas. Las únicas se encuentran aquí, en esta intersección de la 10 con Lockwood. Aquí puedes encontrar McDonald's, Subway, Taco Bell, CVS, Walgreens, todo eso en una misma zona. Y en el resto, el Chase, inclusive aquí, el resto no vas a encontrar nada más. Parecido al Third Ward, vas a encontrar misiones de iglesias. Entonces, por todos lados, eso sí, vas a encontrarte que las casas son muy viejas, que están muy feas, pero vas a ver esto también. De repente ves una casita fea, 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 y a la vuelta están construyendo unas casas nuevas de alta densidad, porque la proximidad al centro, solamente estás a dos millas del centro, como tal. Entonces, es muy, muy conveniente para todos esos jóvenes que llegan a vivir a todos los grandes edificios en el centro, jóvenes profesionales, sobre todo, o parejas jóvenes que trabajan ambos, porque como puedes ver, de repente el vecindario es feo, todavía, la verdad, desgraciadamente, pero se está aprovechando esto por la proximidad que se tiene en la ciudad, ¿no? Entonces, hay edificios viejos, feos, abandonados, algunos, pero también tienes casas que están o multiplex, si eres inversionista, duplex, triplex, fourplex, esos están empezando a popular o a salir en esta zona de aquí, lo cual es muy interesante. Desgraciadamente, aquí el crimen, la pobreza, la inseguridad son un problema constante, por eso le damos una categoría de C- en lo que es seguridad y crimen. Desgraciadamente, los asaltos, homicidios y robos son de cinco a seis veces más que la media nacional en esta parte de Houston. Y por allá, hace mucho tiempo atrás, se le llamó el Bloody Fet o Bloody Nickel. Por la violencia que ocurrió, ahora, digo, todavía hay y solamente se le ha quedado, pues, el nombre ese famoso, ¿no? Inclusive algunos raperos lo han llegado a sacar. Ahora, esta área se extiende, del Fifth Ward, se extiende más o menos por unas cinco millas cuadradas y tiene una población aproximada de 25,000 habitantes. Ahora, del Greater Fifth Ward, en el noreste, venimos hacia el sur del Third Ward y en número ocho tenemos el área de McGregor. El área de McGregor, como lo dije, está al sur directo, es frontera con el Third Ward y es esta línea bordeada aquí de rojo. Ok, lo atraviesa un bio en Canadá que se llama Brace Bio por todo esto y en su frontera tiene a TSU, Texas Southern University. Desgraciadamente, esta zona de aquí está catalogada como de mucha criminalidad y mucho robo, ¿no? Esa zona de acá. Y aunque no lo crean, hace un tiempo atrás, esta zona de McGregor fue descubierta que fue la número 15 más peligrosa en todos los Estados Unidos. Un récord, pues, que no se lleva con mucho orgullo. Hay un montón de departamentos de bajos recursos por todos lados y desgraciadamente, pues, eso ha generado que, pues, el crimen también esté por todo este vecindario de McGregor. Tiene una estadística que hay un crimen violento en 76 de cada mil residentes, desgraciadamente. Y la gente que vive en esta zona tiene una probabilidad de 1 en 13 de ser víctimas de un crimen cada año. Entonces, no es algo que digas que estemos muy emocionados. Dentro de todo lo... hay muchas cosas malas, pero también hay cosas buenas, como Parkwood Park, que es el parque donde Beyoncé jugaba de pequeña. Y si conoce un poquito de esa historia, ella tiene una compañía que se llama Parkwood Entertainment, que es la compañía de Beyoncé en honor a este parque. La zona no es tan mala, no es tan fea, pero desgraciadamente, pues, sí tiene alta criminalidad. Entonces, es el número 8 de lugares donde no te recomiendo que vengas a vivir, especialmente si vienes de fuera. Y viniendo una vez más del centro al sur, por Third Ward, pasando por McGregor, venimos después de las 6.10. Tenemos nada más y nada menos el número 7, South Park. Con un rating de C+, o C+, para vivir. Y este fue un desarrollo que se hizo en Houston posterior a la Segunda Guerra Mundial, por lo cual muchas de sus calles tienen nombres de sitios de batalla de la Segunda Guerra Mundial, así como personajes destacados de la misma. En los 80s y en los 90s, lo que eran crímenes violentos, balaceras, era un cáncer de todos los días en esta zona de la ciudad. De hecho, fue tanto este cáncer que la misma gente de aquí robaba aquí mismo. Entonces, depletaron la economía, hicieron que la gente, bueno, se empobreciera, que el crimen aquí mismo fuera tal, que de repente fue tanto que ya no había mucho que robar, porque ya todo era, era tan, el robo era todos los días, ¿no? Entonces, mucho de este robo se fue para la parte de Alep, que vamos a mencionar después. Pero desgraciadamente este cáncer interno se propagó por todo este vecindario. Y bueno, desgraciadamente esa es la historia de este lugar. La mayoría de la gente en esta parte, en South Park, es dueña de su propia casa. En cuanto a crimen, seguridad, drogas, le vamos a poner un C menos a esta parte de la ciudad. En cuanto a la etnicidad de esta zona, pues básicamente 70% afroamericana y 30% hispana. En su gran mayoría esta es la relación. Aún continúa con un 6 a 7 veces por encima de la media nacional en cuanto a crímenes y asaltos. Y el doble de la media nacional en robo de casas y robo de autos. Lo cual, pues no es de qué enorgullecerse, pero tampoco es, hay vecindarios que tienen muchísimo más, ¿no? Por todo esto le damos a South Park un ranking de C como para vivir. Ahora vamos del sur directamente hacia el, un poquito hacia el noroeste del centro, a Acres Home. Acres Home es una zona igual, que no recomiendo, número 6 en la lista. Sobre todo para gente que viene de fuera. Acres Home es un área aproximada de 9 millas cuadradas. Aproximadamente con 25 mil habitantes, de los cuales 85% son afroamericanos, más o menos un 10% hispanos. Y puede ser el otro 5% de otras nacionalidades, otras razas. Y se llama Acres Home porque las zonas son de, por Acres, ¿no? Generalmente cada lote es un acre. Entonces tiene una historia muy peculiar. Se las voy a contar. Es un vecindario que se estableció durante los periodos de la Primera Guerra Mundial, más o menos. Los lotes se vendían por Acres, como mencioné. Y no había lotes pequeños, como lo encontramos en el resto de la ciudad. Y de ahí su nombre. Y las condiciones de estar tan cerca de la ciudad, pero tener terrenos tan grandes, trajeron un tipo de población de granjeros que venían hacia la ciudad a crear ganado, a crear caballos, puercos, pollos, etcétera, 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 ¿no? Y en un tiempo fue la comunidad afroamericana no incorporada a ninguna ciudad más grande del sur de los Estados Unidos. Y después con el tiempo, pues los granjeros se fueron yendo. Se fueron emigrando a otros lugares y dejaron estos lugares vacíos. Ya que el lugar no tenía buenas escuelas ni buena transportación, entonces esta zona fue cayendo bastante rápido con el tiempo. Y hoy día siguen habiendo muchos lotes vacíos y olvidados, tal vez, ¿no? Por lo cual hace que la que le damos una calificación sea menos en cuanto a crimen y seguridad. Los asaltos y los robos son al menos el triple de la media nacional en este lugar. Y vamos a verlo aquí. Por cierto, el alcalde de la ciudad, el mayor Silvestre Turner, hizo un parque aquí. Silvestre Turner Park. Y tiene una razón de ser. Que este alcalde, Silvestre Turner, se graduó de Clayne ISD, por cierto, pero él es nativo de aquí, de Acres Home. Y por eso tiene un gran cariño y aprecio. Por lo cual, pues, su nombre ha sido reconocido dentro de esto. El vecindario no es muy seguro, pero tiene una comunidad que es muy, muy unida. La gente realmente es gente buena, gente honesta, que se apoyan unos a otros. Saben que no es el mejor vecindario. Por lo cual también la ciudad ha puesto el departamento de policía del norte aquí dentro de Acres Home para tratar de mitigar el crimen y hacerlo un mejor lugar. Ok. La gente, la gente que yo he platicado que vive por acá, pues dice que tiene excelentes vecinos. Se ayudan unos a otros. Como pueden ver, los lotes son grandes. Aquí no tienen vecinos puerta a puerta. Lo cual también da pie a que haya muchos lugares donde se pueden concentrar para hacer cosas malas. La infraestructura de esta área de Acres Homes en realidad necesita un update. Se está cayendo. Y en general, pues también, inversionistas están llegando a la zona, están revitalizándola, están comprando casas que están muy descuidadas, abandonadas. Están construyendo casas nuevas. Y pues igual, fenómeno de gentrificación que está ocurriendo en la ciudad por todos lados. La gente dice que tiene un feeling, un ambiente así, urban. Urban viene de rural y urbano, ¿no? Por lo que no te sientes como en la ciudad, porque los lotes son impresionantemente grandes comparado con el resto de la ciudad. Pero la proximidad al centro está impresionante. Estás muy, muy cerca. Para llegar a downtown, está muy bien posicionada. Como lo puedes ver aquí. En el mundo del RAP, a Acres Homes se le conoce como The 44 o Fofo. Conocido, ¿no? Viene porque, ¿por qué? Porque la línea del metrobús viene de por acá. La línea 44 viene por acá. Agarra la 43, después sube por Shepard y después se va por Montgomery. Y pasa, si te fijas, pasa por aquí, por el corazón de Acres Homes. Y va para acá, ¿no? Entonces, hay raperos famosos que han compuesto en sus canciones cosas sobre Acres Homes. Cosas no muy bonitas. Hablan de tiroteos. Ya sabes. Si un rapero creció y escribió canciones sobre el lugar donde nació, generalmente no son muy buenas. Y bueno, Acres Homes tiene una parte de Alden ISD, tiene una parte de Houston ISD y tiene una parte de Klein ISD, que es la parte donde el Silvestre, donde el Silvestre, que es la parte donde el mayor, el alcalde de la ciudad de Houston, Silvestre Turner, estudió. Que, por cierto, fue valedictorian. O sea, era un chico muy inteligente. Y si tenías curiosidad por saber quién, además de Silvestre Turner, nació y creció aquí en Acres Homes, pues de una vez. La actriz Lorena Devine, el rapero Riff Raff, el rapero Chameleon Air, Paul Wall y Slim Todd vivieron aquí también. Que posiblemente no los conozcas, pero bueno, son artistas que salieron de Acres Homes. Bueno, ahí lo tienes. Los primeros cinco lugares del 10 al 6, de los cuales no tienes nada que hacer si vienes a vivir a Houston, ya que son vecindarios bravos, gente local los puede manejar, sin duda yo creo. Pero gente que viene de fuera, es mejor recomendable encontrar otras áreas de la ciudad. Hay muchísimas. Son más las áreas buenas que las malas. Así es que estos lugares que te mencioné, del 10 al 6, son los primeros en la lista de 10 lugares donde no tienes nada que hacer si vienes a vivir a la hermosa ciudad de Houston, Texas. Así es que, sin más ni más, te espero en la segunda parte donde vamos a ir a los vecindarios bravos, bravos, bravos. Ahí sí, de noche no tienes nada que hacer por ahí, aunque sea en coche, pero es bueno que lo conozcas, porque toda ciudad tiene sus partes lindas, pero también sus partes que hay que tener un poquito de cuidado. Yo soy tu amigo Felipe Padilla, aquí tu realtor local y bilingüe en la ciudad de Houston, Texas, listo para ayudarte si tienes cualquier necesidad relacionada con bienes raíces. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.